Muy buenos días, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Raquel y este es Paints and Glitter. Hoy estoy continuando con la segunda parte del tutorial donde van a aprender a hacer un mini álbum sencillo y elegante utilizando troqueles de Tonic Studios. Aquí verán que he utilizado dos pedazos de papel de otro troquel o otra colección y entonces con eso voy a hacer una solapa o un elemento interactivo en esta página. En este tutorial les voy a enseñar una cantidad de páginas diferentes. No les voy a enseñar absolutamente todos los pasos que uso yo al decorar el mini álbum, pero sí les voy a dar unos ejemplos para que cojan inspiración. En el primer video que compartí con ustedes podrán ver el tamaño de la página que estoy utilizando, pero aquí como pueden ver estoy usando papel decorativo para empezar a decorar este libro y esta va a ser una de las páginas. Después que le agregue ese papel rosado a mi página entonces voy a tomar otro troquel que resulta que tenía yo aquí en mi colección de troqueles y esto me permite simplemente hacer un corte en esta página base. Si usted no tiene un troquel de este tipo y este es uno que tengo yo hace mucho tiempo ya no es de Tonic Studios pero se puede utilizar también una navaja como he hecho anteriormente para cortar el papel así que no es absolutamente necesario pero si verán cómo es que termino yo usando este. Aquí verán que al utilizar en mi máquina de cortar entonces ahora voy a remover el troquel y van a ver que simplemente hace un corte en la base fue por esto que decoré la página primero ok y entonces aquí esto me va a ayudar simplemente añadir lo que será el elemento interactivo a esta página y fue simplemente una manera decorativa de hacerlo pero como mencioné anteriormente si no tienen un troquel de ese tipo simplemente con una navaja pueden hacer el mismo tipo de corte es cuestión de medir el ancho de la página que se le va a añadir aquí estoy asegurándome de que esté centrado y luego le agrego presión al doblez y es una manera muy sencilla de añadir un elemento bonito a su página como me gusta siempre tener una base firme en todos los libros y todas las páginas pues le voy a añadir aquí simplemente otra capa de papel y esto es solamente para entonces tener aquí como ven dos pedazos de papel cuestión de que cuando se abra este elemento se vea bonito por dentro y también se vea un terminado un poquito más profesional pueden ver que estoy añadiendo también un imán o un magneto y esto me va a permitir abrir y cerrar este elemento interactivo muy fácilmente me aseguro también de utilizar en la parte bonita como la parte que se va a ver cuando se abra la página porque estos troqueles tienen un aspecto muy bonito que es que siempre les da una forma verdad al borde del papel y eso hace que resalte el diseño este en particular tiene muchas flores y hojas en el borde de esta página y pensé que sería muy bonito añadirlo aquí y fue por eso que elegí este diseño si le gusta este en particular quería decirle que esa colección en el momento no está presente en la página de tonic studios pero si le añaden nuevamente yo con mucho gusto les dejo un enlace en la descripción del vídeo para que puedan comprarlo aquí como pueden ver estoy añadiendo el segundo imán o magneto a la parte interior esto me va a permitir cerrar ese elemento interactivo y a la vez esconder el imán para que no sea visible y para que no dañe el papel de diseñador que con tanto gusto añadía la página no quiero que se dañe y tampoco quiero que se dañe la foto que vaya que vaya a añadir al libro y es por eso que se esconden los imanes da un terminado muy bonito y luego aquí puedo cubrir la parte posterior de la página como hice con la primera página que había añadido en el primer vídeo así que se hará del mismo modo y en este caso no voy a hacer el bolsillo así que lo voy a pegar completamente ya que esté pegado esa página aquí también podemos agregar otro elemento interactivo o simplemente decorativo perdón aquí empecé a añadir el adhesivo y después que lo añadí me percaté que quería hacer algo un poquito diferente y era el añadir la cinta que viene siendo otro elemento decorativo en la página este troquel es de otra colección de mini álbums que son un poco más pequeños pero que tiene unos elementos muy bonitos a mí me encanta combinar todo lo que tengo en mi estudio de artesanías o de arte como le quieran llamar de manualidades me gusta combinar todo lo que tengo así que yo le tomo provecho a esto para crear mini álbums que son un poquito diferentes cada cual y en este caso este es uno que tiene verdad este elemento tan precioso aquí como pueden ver yo poco a poco empecé a añadir la cinta y obviamente usted quiere hacer esto antes de añadir el adhesivo pero como pueden ver como quiera resultó fue cuestión de ser un poco delicada con el uso del papel y de la cinta aquí al terminar le agrego un poco más de la pega y muy fácilmente fácilmente termino esta porción a esto le voy a agregar una base en el color verde que pueden ver aquí y ahora voy a añadirle todos estos elementos a la página aquí verán el tipo de adhesivo que estoy utilizando que es en forma de una cinta pero este adhesivo es dimensional así que pueden utilizar una variedad de alternativas que existen en el mercado para añadir páginas bolsillos elementos interactivos todo esto existe para hacer este tipo de libro esta cinta es muy conveniente porque me permite hacer un elemento que resalta de la página y también es suficientemente finita como para permitir hacer un bolsillo en este caso y aún así dejar bastante espacio en la página así que verán cómo lo agrego aquí a la parte a la porción de la parte baja de la página y entonces aquí pueden ver cómo es que se puede utilizar aquí se le pueden agregar un sin número de fotos o de papeles y aquí pueden ver la primera página que lamentablemente no grabé no sé cómo fue que sucedió eso pero vamos a seguir con este tutorial aquí tengo un pedazo de papel que he cortado y voy doblando estoy usando una tabla que permite que añadas los pliegues en el papel y en un momento les voy a enseñar las medidas para que puedan utilizar la misma idea como pueden ver simplemente utilice el papel y lo doble en tres partes así que el alto del papel va a depender del troquel que quieran utilizar y ya verán a lo que me refiero en un momento como pueden ver estoy utilizando dos pedazos del papel de la misma medida en este caso el papel si no me equivoco medía 3 pulgadas por 11 y entonces le hago el mismo pliegue el doblez era a cuatro y un cuarto de pulgada y ocho y tres octavos de pulgada van a necesitar dos pedazos de papel que sean de la misma medida y van a ver por qué fue que lo doble de este modo esto es simplemente una manera muy fácil de utilizar sus troqueles para hacer lo que será un elemento acordeón al doblar el papel de esa manera y utilizar el troquel al borde que resalte un poquito del papel como ven aquí esto va a asegurar que se corta el papel pero a la misma vez se pueda seguir doblando así que lo voy a enseñar nuevamente para que lo vean claramente dónde es que van a poner el troquel doble en el papel en tres y en el borde del doble es donde van a poner el troquel que resalte un poquito cuando lo tengan aquí asegurado le pueden añadir un pedazo de washi que no se pegue mucho el papel simplemente es para sujetar el troquel y entonces ahora van a ver el resultado es una manera muy eficiente de hacer una página interactiva ahora como pueden ver aquí donde fue que marqué el papel verán que hice un acordeón ahora ven que le falta la mitad a una porción de esta página pero muy fácilmente como habíamos cortado dos se pueden unir y ven aquí que cuando se unen los dos papeles va a ser entonces mucho más largo esto se puede hacer con un sin número de tamaños siempre y cuando el papel permita el corte y lo bueno de los troqueles de tonic studios es que son muy fuertes y permite este tipo de corte ven aquí que ahora está pegado y tengo mi elemento acordeón vamos a usar esto ahora en nuestra página para decorarla primero voy a añadir la base de la página como había hecho anteriormente nuevamente voy a agregar el adhesivo en toda la página en este caso porque recuerden que aquí había añadido un imán y por ende no queremos añadir otro elemento interactivo que vaya a entonces tocar el imán o moverlo este tipo de cosas así que como pueden ver con mucho adhesivo se cubre todo ese papel y entonces aquí vamos a poner agregar la base como habíamos hecho anteriormente con el borde primero y luego la parte interior que viene siendo donde queda la espina del álbum esto asegurará que su página esté derecha y que también se pueda doblar o abrir y cerrar la página perdón sin que haya una obstrucción recuerden que esto se tiene que hacer con paciencia y permitan que se seque bien la pega antes de continuar aquí en el vídeo van a verlo como si yo continuara todo de una vez pero yo si permito que se seque la pega antes de continuar ahora que esa página está seca vamos a añadir nuestro elemento acordeón que habíamos creado voy a añadir otro imán y ese imán que está en la base va a permitir que nuestro elemento acordeón permanezca en esta página sin tener que añadir un lazo o un bolsillo es simplemente otra opción y también crea un poquito de una sorpresa cuando se añade la página aquí verán que primero añado el papel verde que es el papel decorativo debajo de ese papel es que está el primer magneto ahora voy a añadir el elemento acordeón y con el magneto que ya existe voy a añadir el segundo alinearlo bien asegurarme de que quede fijo en el papel así que le añadí ya el adhesivo para que se mantenga el imán donde yo lo deseo y aprovecho en este momento para cubrir el imán con el próximo papel decorativo y es una manera muy eficaz de esconder los imanes o los magnetos y a la vez asegurar que la página que quede justo donde uno quiere en el libro no olviden que si este tutorial les es de buen uso y han aprendido algo que lo compartan en las redes y pueden utilizar mi hashtag de la página que es hashtag paints and glitter para que entonces yo vea cual proyecto han hecho utilizando estas ideas yo con mucho gusto comparto las muchas formas en las que hago mini albums o tarjetas también en este canal comparto cómo usar los marcadores copics diferentes tintas así que tienen una variedad de videos que pueden ver los demás serán en inglés pero en este tipo de tutorial para este libro solamente los haré en español ya que me lo habían pedido y aquí quería compartir con ustedes que de aquí en adelante en este acordeón solo será cuestión de seguir añadiendo le las páginas necesarias para seguir decorando para seguir decorando y 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 espero que les haya gustado esta versión de un elemento interactivo en su mini álbum como les había mencionado espero que les sea de mucho gusto este tipo de tutorial me dejan saber y espero que regresen para el próximo video les agradezco su tiempo y les deseo bendición y mucha inspiración gracias chao chao y